... ...nueva cita deportiva para el próximo domingo en la Fuenzanta... ...donde la unión balompédica con Kense se enfrenta al vecindario... ...los dos equipos seguidos en la tabla, puesto 18 y 19 respectivamente... ...y con bajas importantes en ambos equipos... ...destacando en el equipo con Kense pulga por sanción de dos encuentros... ...y situación que puede complicar el juego del equipo local... ...también hay que sumar las bajas de Dailos y Marcelo en el equipo local. Yo creo que es una cuestión de la propia competición... ...aquí toda la semana hay bajas... ...y me imagino que en el contrario, toda la semana también habrá bajas... ...con lo cual es una circunstancia que entre menos pinzas en ella... ...mejor y de hecho las plantillas se hacen de 22 para eso... ...para que cuando hayan lesiones y sanciones... ...la cubran otro. De forma habitual, Dino Cabrera respeta a todos los equipos... ...a los que se enfrenta, aunque la situación del vecindario... ...puede hacerlo más asequible con respecto a otros equipos. Pues estoy convencido que es un equipo atrevido... ...es un equipo amplio en ataque y amplio en defensa... ...que le gusta y domina el contraataque... ...que le gusta que sus partidos estén abiertos, rotos... ...y es algo que tenemos que intentar evitar. ...y luego de medio campo hacia adelante... ...tiene futbolistas que han jugado en otra categoría... ...en segunda tiene futbolistas yo creo que importantes... ...y de medio campo hacia atrás tiene mucha juventud... ...un equipo dinámico, agresivo... ...pero vamos, todos tienen sus virtudes y también tienen sus defectos. Los jugadores de la Unión Balompédica Conqués están ilusionados... ...y motivados para el ataque... ...así se han ido preparando a lo largo de la semana. No, lo que hemos hecho hincapié durante la semana... ...es en nuestro juego de ataque... ...en mejorar nuestro juego de ataque... ...en aprovechar las ocasiones que tengamos... ...y a ver si somos capaces de... ...de los pocos errores que cometemos... ...que no lo paguemos... ...a ver si que... ...pero bueno, tampoco depende... ...eso de nosotros... ...de que el contrario tenga tanto acierto... ...a lo poco que concedemos. Así pues, todo preparado para disputar a las 12 del mediodía... ...del domingo, un encuentro equilibrado... ...donde el Conquense espera sumar tres puntos.